Me seducen las mentes, me seducen la inteligencia, me seducen a matar el cuerpo cuando veo que el momento que les no ven que vale la pena que no sea. Yo hago labor con las mentes, hay que fallarse. Yo hago labor con las mentes, hay que fallarse. Yo hago labor con las mentes, hay que fallarse. Yo hago labor con las mentes, hay que fallarse. Yo hago labor con las mentes, hay que fallarse. Yo hago labor con las mentes, hay que fallarse.